Líderes y presidentes de Juntas de la Comuna 4 realizan actividades con el fin de recolectar recursos que les permitan en el mes de diciembre hacer jornadas que beneficien a sus comunidades. El objetivo es poder recoger fondos y estar listos para que en diciembre poder hacer esas actividades para las personas de la Comuna 4. Es por esto que invitan a que todos los líderes de esta comunidad participen en estas actividades en pro de ellos mismos. Hacemos la invitación a que nos vinculemos todos los líderes de la Comuna 4, todos los presidentes para que estas actividades que estamos realizando se lleven a cabo. Son actividades en pro de los mismos presidentes, en pro de los mismos líderes. Entonces hacemos esta invitación, hoy empezamos con esta deliciosa lechona, el cual nos hemos vinculado varios presidentes y ediles de la Comuna. Hemos salido sabantes en esta actividad y esperamos que en las próximas actividades que vendrán en estos días tengamos más ayuda por parte de más líderes, de más presidentes. Las jornadas de recolección de dinero se llevan a cabo por medio de ventas. De esta manera esperan que sus comunidades aporten un granito de arena y los apoyen. Gracias. Gracias.